Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports, siendo el video de hoy voy a hablar de Randy Arozarena, del cubano más mexicano 4 razones como el MVP de la liga americana en esta campaña 2023 del béisbol de las grandes ligas Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Pues bueno, claramente como es de costumbre siempre al inicio de las campañas de la MLB Los analistas hacen sus predicciones de quien podría ser el MVP, tanto de la liga americana, de la liga nacional Quien podría ser el novato del año, quien podría ser el saiyón, quien podría ser el regreso del año Pero pues bueno, sabemos que siempre dan los mismos nombres, Shohei Yotani, Aaron George, Rafael Devers, Mike Trout De hecho varios analistas dijeron que el MVP de esta campaña 2023 va a ser el dominicano Julio Rodríguez De los Maynados de Seattle Pero en los Reyes de Tampa Bay hay un hombre que está haciendo muy bien las cosas Que ya lleva varios años siendo uno de los jugadores más infravalorados Uno de los peloteros más infravalorados Que fue al Clásico Mundial de Béisbol con México y terminó haciendo muy bien las cosas Y es que para mí Randy Arozarena es uno de los sólidos candidatos para pelear por el MVP Tiene los números y hoy por hoy tiene un equipo dominante Un equipo que han tenido lesiones pero de todas maneras han encontrado la manera de seguir adelante A pesar de las lesiones Arozarena tiene 28 años de edad y claramente tiene argumentos para pensar en un MVP El primero son los números ofensivos Claramente Randy Arozarena lleva pues este números sólidos Bate arriba de 300, hits, un triple, 10 honrones, 31 impulsadas También está entre los líderes de bateo de la liga americana Es el quinto en average, tercero en slogging, quinto en dobles, cuarto en cuadrangulares, quinto en remolcadas Y segundo en bases totales con 82 Claramente si algo tiene Randy Arozarena es la ofensiva Es un tipo que te batea de promedio, te batea hits, te batea dobles, se roba muchas bases, te puede dar honrones Es un bateador clutch Claramente para un MVP algo importante es la ofensiva Randy Arozarena nos ha demostrado que tiene ofensiva, que tiene ofensiva de sobra Y que ya lleva varios años demostrando su ofensiva O sea es un tipo que desde que llegó a Tampa Que por ejemplo él se dio a conocer en el 2020 en los playoffs Que no deja de dar honrones Desde ese momento Randy Arozarena demostró que es un bateador de élite Y para mí creo que está teniendo la mejor campaña en su carrera Creo que ir al Clásico Mundial de Béisbol con México le ayudó muchísimo Y pues bueno, otra de las cosas que también tiene es el buen momento de su equipo Los Reyes de Tampa Bay hoy por hoy son uno de los mejores equipos en el béisbol Liderando la división, muchos dicen que van a ganar esa división Es un equipo que también están peleando ahí por la Liga Americana Que están peleando por ser el mejor equipo de la Liga Americana Y en general por ser el mejor equipo del béisbol Yo no creo que Tampa se vaya a caer A pesar de que han tenido lesiones Tanto en la rotación como por ejemplo la de Drew Rasmussen Que es una lesión durísima Que han tenido lesiones en sus bateadores Que han tenido lesiones en su bullpen Siempre es un equipo que sale en adelante Que encuentran la manera de seguir funcionando Encuentran la manera de seguir ganando Y Randy Arozarena si algo tiene también este hombre Es que no es cristal Es un jugador que siempre está ahí, que siempre está sano Y además es un líder Es un líder en su equipo junto con Wander Franco Y además se ha demostrado que es un tipo clutch Entonces pues bueno Tampa ahorita Hoy por hoy tiene un buen equipo Tiene un buen récord Y como sigue así Tampa Obviamente esto le va a ayudar muchísimo a Randy Arozarena En la pelea por el MVP Otra cosa que también tiene Randy Arozarena Que lo hace espectacular es la defensa En el Clásico Mundial obviamente hizo jugadas bestiales Contra una jugada así increíble Contra Puerto Rico Que básicamente esa jugada fue la clave Para dejar fuera Puerto Rico Pero en esta campaña 2023 Ha iniciado de muy buena manera Se está convirtiendo en un jugador Con defensa de élite De esos peloteros sumamente completos Que te batean de élite Y te defienden de élite Tiene un porcentaje de fildeo de 1000% Obviamente es uno de los mejores defensivamente Y obviamente ha tenido atrapadas Espectacular Que obviamente elevan el valor De Randy Arozarena Y hacen que sea un jugador Muy bueno en la defensiva Un jugador sumamente atractivo En la defensiva Y pues bueno eso también Obviamente al momento de buscar un MVP Pues esto ayuda muchísimo Y la cuarta Es que es un tipo muy regular Es un tipo Que como les digo No fue casualidad Que fue novato el año En el 2021 Porque muchos Al principio cuando Randy Arozarena Por ejemplo en el 2020 Que Randy Arozarena se encendió Muchos decían No este tipo En cualquier momento se apaga No va a ser una estrella No va a ser tan regular A lo mejor es muy regular Pero no La verdad es que Randy Arozarena Ha demostrado Año tras año Que es un jugador muy regular Que es un jugador Que está mejorando cada vez más Porque en Randy Arozarena En el 2021 No se compara con el del 2022 O el del 2023 Que para mí el del 2023 Es un monstruo El año pasado Randy pegó 20 home runs Por segunda temporada consecutiva Remolcó 89 carreras Conectó más de 40 dobles Y pues obviamente En el Clásico Mundial También fue protagonista Con el bate Y con la defensa Y claramente Esto de ser consistente Pues le está dando Más frutos Como les menciono Es un jugador Que cada año Está mejorando Tanto en ofensiva Y defensiva Es un jugador Que no se lesiona No es de esos peloteros Que pasan 100 juegos En la lista de lesionados O que salen de la lista de lesionados Y pasan 10 juegos Y ya se volvieron a lesionar Como a lo mejor Este Mike Trout Que es un súper pelotero Pero se lesiona muchísimo Como muchos de esos peloteros Randy Arozarena Si algo tiene Es que es un jugador De acero Bueno Esas son cuatro razones Por las que creo que Randy Arozarena Puede ser considerado Para el MVP De la Liga Americana 2023 Para mí Desde el principio Es uno de mis candidatos Como les digo Cuando se hicieron los picks Casi nadie mencionó A Randy Arozarena Fueron muy pocos Por decir que casi nadie Siempre mencionaban A los mismos Aaron Josh Mike Trout Shohei Otani De hecho Wander Franco Rafael Devers Adil Rochman El prospecto Interesantísimo De los Orioles O sea Muy pocos Mencionaron a Randy Arozarena Y yo creo que Hoy por hoy Ya se está hablando Muchísimo de este hombre Y creo que Que a partir de ahora Siempre Randy Arozarena Va a ser considerado Como un candidato Para el MVP De en donde juegue Si se queda en Tampa Si se va A cualquier otro equipo Y algo que también Está buscando Randy Arozarena Es la extensión De contrato Con los Rays De Tampa Bay Que me sorprende Que los Rays Ni siquiera Hayan iniciado Conversaciones con él Que no le van a pagar No vale la pena A Randy Arozarena Obviamente los Rays Ya se le subió El valor a Randy Arozarena O sea No es lo mismo Cuando Cuando lo firmaron O sea Lo ideal hubiera sido Darle una extensión En el 2020 2021 O 2022 A Wander Franco Ni siquiera jugó Un año completo Y lo extendieron Rapidísimo Lanzador Jeffrey Springs También le acaban De pagar Yo creo que Los próximos Que deben ser Extendidos En Tampa Debe ser Randy Arozarena Que es tu Primero o segundo Mejor pelotero Porque Wander Franco También es un gran Pero gran jugador Y otro Que deben de extender Así rapidísimo Es su mejor abridor Shane McCallaghan Tienes que extender A esos dos peloteros Si o si Y también otra cosa Es cuánto valdría Randy Arozarena Hay gente que dice 100 millones Hay gente que dice 150 millones Hay gente que también dice Que 200 Yo creo que por ahí Está el precio De Randy Arozarena Y pues bueno Para mí Esas son las cuatro razones Por las que Randy Arozarena El cubano más mexicano Podría ser considerado Como MVP En la Liga Nacional 2023 Y bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto